los pagos efectuados a título de contratos de aprendizaje deben ser reportados en el documento soporte de pago de nómina electrónica o que entonces resulta que el documento de nómina electrónica según el artículo cuarto de la resolución 013 de febrero 2021 lo hacen los que sean contribuyentes de renta y sólo cuando tengan vínculos laborales tanto en el sector público como en el sector privado con sus trabajadores vínculo laboral ok eso significa que qué pasa con los aprendices necesita que los contratos de los aprendices los regulan los artículos 32 y 34 la ley 789-2002 y no es un contrato laboral se le dice contrato de aprendizaje además reciben es un apoyo de sostenimiento sólo mencionan que es de hasta un salario mínimo y eso lo mencionan estos artículos 22631 hasta 226332 del decreto único tributario no es tributario y no reglamentario aquí si es reglamentario el decreto único reglamentario 1072 del 2015 aquí corrido reglamentario 1072 del 2015 y como no es un contrato laboral sino es que es un contrato de aprendizaje ya la diana ha explicado que entonces en el documento de nómina electrónica no se tienen que estar incluyendo los pagos a los aprendices eso se confirma al mirar la respuesta de la diana a esta pregunta 4.2.3.6 en el concepto de 106 de agosto del 2022 entonces vamos a cargar ese 106 de agosto de 2022 que te lo tengo por aquí abierto a ver si es este es el 106 y vamos a buscar el 4.2.3.6 4.2.3 y aquí está cerquita entonces justamente la pregunta es acerca de los contratos de aprendizaje dice deben soportarse los contratos de aprendizaje en el documento soporte de pagos de nómina electrónica entonces la diana cita el artículo cuarto de la resolución 013 del 2021 que menciona que el documento de nómina electrónica sólo cuando se tengan relaciones laborales con los trabajadores listo y por acá cita doctrina sobre lo que es el contrato de aprendizaje y llega a esta conclusión final donde dice así las cosas si el sostenimiento no constituye salario no debe regirse por las normas propias del contrato de trabajo y en especial del artículo 53 constitucional por lo cual los pagos son los 50 correspondientes al apoyo sostenimiento mensual efectuado por las empresas patrocinadoras de los aprendices en razón de las actividades realizadas dentro del contrato de aprendizaje no deberán ser soportados con el documento soporte de pago de nómina electrónica lo anterior toda vez que entre dichas empresas patrocinadoras y los aprendices no existe una relación laboral o legal y reglamentaria en los temas de la legislación vigente entonces no hay que hacerles documento de nómina electrónica y en mi criterio tampoco hay que hacer ni siquiera documento equivalente en compras a los no obligados a facturar porque ese aprendiz no te está vendiendo bien servicio pero está dando es como un apoyo no más como un auxilio entonces el documento equivalente en compras a los no obligados a facturar se hace es cuando le haces compras de bienes a servicios y se le hiciste alguien que no estaba obligado a facturar ni esa venta de bienes ni esa prestación de servicios así que con el aprendiz para mí solamente el documento donde se le paga su valor de sostenimiento ya sería un gasto que se pueda meter como deducible en la declaración disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo